Esta mañana recibimos un informe de gendarmería, de la gendarmería que está sentada ya en Jama, en coordinación con la gente de Chile, han decidido el cierre del paso por las nevadas que están ocasionadas sobre la ruta 27 y de la parte de Chile y que, bueno, esto hace intransitable, ¿no?, el paso. Así que han tomado la decisión de cerrar el paso a partir de hoy hasta el jueves, inclusive, de acuerdo a la información que nos da el encargado de Jama, por parte de Gendarmería y de todos los organismos oficiales que se encuentran asentados ahí en Jama, y que, bueno, si se mejora el tiempo seguramente van a estar informando, pero ellos estiman que hasta el día jueves esto va a estar cerrado. Por eso es que, la verdad, queremos aprovechar esta ocasión para informarles a todos los que quieran trabajar de la zona, que no lo hagan, porque en realidad esta mañana se permitió el paso de casi 50 vehículos que estaban desde anoche, pero con la supervisión tanto de violencia chilena como de la gente de la PDI de Chile y de Argentina para tratar de que puedan pasar, pero saben bien que en Jama no hay mucho servicio y la verdad que el que va tiene que esperar y ahora esta noticia que hemos recibido a través de Gendarmería, que el comandante Avercon y el suelter que se encuentran a cargo allá, nos parece que deben tomar conciencia de que desgraciadamente no van a poder usar este paso. Bien. ¿Qué cantidad de vehículos aproximadamente, si tiene alguna referencia, pasan por día por el paso de Jama que van a Chile? Sí, estamos llegando de 500 a 1.000 vehículos. ¿1.000 vehículos? Sí, sí. Claro, lo que pasa es que también vienen de Brasil, vienen de otros países, también de otras provincias, ¿no? Sí, sí, lo están usando bastante porque es un paso que está habilitado y la verdad, se venía relativamente para la zona norte de Chile. Gracias. 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 Gracias.